Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Vamos a continuar con lo que es la asesoría educativa en este viernes, solo que vamos a enfocarnos, acuérdense que acabamos de terminar, incluso era un tema un poquito más complejo, como lo que es la transformada de la PLAS, pero considero que hay otro tema que es indispensable en el desarrollo académico, más que todo de estudiantes que están iniciando en la universidad, como lo que es el álgebra matricial, o sea, el estudio y la aplicación de lo que son matrices. Las matrices en sí nos ayudan mucho en el desarrollo siempre de lo que es el análisis del cálculo diferencial y es como una estrategia tratar de manejar un poco los conceptos básicos que me ayudan bajo ciertas propiedades a entender qué es una matriz. Para eso vamos a acompañarnos, como siempre lo hacemos en estas masterclass de la famosa pizarra que utilizamos como una guía, es una guía que tratamos de mostrar para facilitar la transmisión de conocimiento. Parece que ese es uno de los aspectos que PH sigue como canal en este día viernes que se enfoca a la asesoría educativa. Bueno, vamos entonces a compartir en pantalla, vamos a acompañarnos en este momento, vamos a ver, vamos a comenzar. Creo que ya pueden ver. Bueno, lo que muestro en pantalla ya es algo que me adelanté, lo escribí como para ahorrar un poquito de tiempo. El concepto de matrices es un arreglo de orden M por N, donde M es el número de filas y N es el número de columnas de números ordenados en una tabla. Ustedes pueden ver, aquí se representa con la letra A, es una matriz. Aquí está la tabla, en la tabla representamos elementos, elementos que siguen la siguiente correspondencia. Por ejemplo, A11 dice acá, A12 hasta A1N y así puedo seguir hasta llegar a AM1, AM2, AMN. Lo que estoy tratando de mencionar es que, por ejemplo, en el primer caso, A11 me está representando que hay un elemento en la primera fila y en la primera columna. El A22 me está diciendo que hay un elemento en la fila 2, columna 2. Y el AMN significa que va a una serie infinita de valores tanto de fila como de columna. Veamos un ejemplo para poder entender. Esta es una matriz clásica, podemos decirle así, de orden 3 o 3x3. Esto que representamos abajo, que hay 3x3, me está diciendo que hay 3 filas y 3 columnas. Normalmente, cuando las filas y columnas son iguales, solo se describe con un solo valor, o sea, de orden 3. Abajo aparece otra matriz que ya difiere, vea, aquí no está diciendo que es de orden 2x3, o sea, que tiene dos filas por tres columnas. Y pueden ver, dos filas por tres columnas. Y aquí está el ejemplo de los elementos. Por ejemplo, vámonos a la matriz superior, la de 3x3. El elemento 1, 2 es el 2. O sea, 1, 2 me está diciendo fila 1, columna 2 es el 2. El elemento 3, 1 es el 3, o sea, tercera fila, primera columna es el 3. El elemento 3, 3 es el 2, estoy diciendo tercera fila y tercera columna. Es una forma para describir los elementos dentro de una matriz. Pero ahora veamos ya su aplicación. Para poder entender lo que es las matrices, vamos a irnos a operaciones básicas. En este video vamos a ver una parte para no saturar de información. Y creo que vamos a necesitar de dos videos más para completar ciertas operaciones y lo que son ciertos teoreos aplicados a matrices. Así como la aplicación como tal de las matrices. Vamos a adentrarnos un poco a eso para poder ver en corto tiempo. Tratar de entender cómo es que funcionan las matrices dentro del mundo matemático. Bueno, veamos en el caso de suma y resta, la primera operación. Puede ser una suma o una resta, el proceso es el mismo. Tengo dos matrices. Voy a poner, por ejemplo, la primera matriz, digamos que es la matriz A y la segunda es la matriz B. Estoy suponiendo. En la matriz A los elementos son 1, menos 1, 2, 4. Es una matriz de orden 2. Y la matriz B es 2, 3, menos 1, 1. Es otra matriz de orden 2. Entonces, ¿qué hacemos? El proceso de suma dice que yo voy a sumar los elementos correspondientes a la misma posición. Traduciendo al español, por ejemplo, el 1 que es elemento 1, 1, se lo voy a sumar al otro elemento 1, 1 de la otra matriz que es el 2. Ah, o sea que vamos a sumar el 1, más 2. Entonces, vamos a sumar el elemento 1, 2, que es el menos 1, con el elemento 1, 2 de la otra matriz que es el 3. O sea, quedaría menos 1, más 3. En la parte inferior sería 2, menos 1. O sea, seguimos el orden de los signos. Y en el otro es 4, menos 1. 4, menos 1. Y aquí ya podemos operar. Entonces, ya hacemos la operación. Quedaría, por ejemplo, 1, más 2, 3. 2, menos 1, 1. Menos 1, más 3, 2. Y 4, menos 1, 3. Con esto ya tenemos una matriz siempre de orden 2 por 2. Y esto es la suma y resta. Así de fácil. Si fuera aquí menos, ese menos, ojo, me cambiaría el signo de cada uno de los elementos. Incluso lo vamos a ver en el siguiente operación. La siguiente operación sería producto por un escalar. O sea, tengo un escalar, en este caso es el 4, y lo voy a multiplicar por toda la matriz. Lo que sucede es lo siguiente, mira. Ese escalar va a pasar a multiplicar a cada uno de los elementos. En otras palabras, 4 por menos 1. Ahí van observando ustedes el proceso. 4 por 1. O sea, que el 4 va a multiplicar a cada uno de ellos. El 4 por 2. Y el 4 por 1. Luego operamos. ¿Cómo nos queda la nueva matriz? Que vería de la siguiente. 4 por menos 1 da menos 4. 4 por 1 da 4. 4 por 2 da 8. 4 por menos 1 da menos 4. Aquí está. Esta es mi nueva matriz. O sea, multiplicar este escalar por toda la matriz me da esta. Entonces, el signo menos es como que aquí tuvieron 1. Vamos a multiplicarlo por cada uno de ellos. Y eso se aplica cuando ya restan. Aquí es menos. El menos me va a afectar a cada uno de los elementos. O sea, que el menos me va a afectar a cada uno de ellos. O sea, por ejemplo, el 1 por el menos 1 va a quedar menos 1. El menos 1 por menos 1 me va a quedar 1. El 2 por menos 1 me va a quedar menos 2. El menos 2 por menos 1 queda 2. Ya no hice la operación como tal, sino que pueden verlo que de manera directa se puede obtener. Estos son los procesos en el caso de suma y resta y producto por un escalar. Ahora, vámonos al producto de matrices. Este sí vamos a parar un poquito porque el proceso es un poquito más largo. Aquí sucede un fenómeno. El producto de matrices se representa con el puntito. Eso me representa lo que es la multiplicación de matrices. Y en el caso de la multiplicación de matrices va de la siguiente forma. Vamos a multiplicar los elementos de la fila por los elementos de la columna. Y esa es la estructura. Fila, columna. Fila, columna. Luego la otra fila por la otra columna. Y la otra fila por la siguiente columna. Esa es la estructura que vamos a seguir. Solo que hay que entender. Miren, la fila 1, al operarlo con la columna 1, me va a dar el elemento. Esto, voy a tener con otro color. Nos va a dar el elemento. El primer elemento. Este. Luego, esta fila por la segunda columna. Nos va a dar el elemento 1, 2. Luego, esta fila. O sea, esta columna nos va a dar el elemento 2, 1. Y esta fila por la segunda columna nos va a dar el elemento 2, 2. Para este caso, si fuera una de orden 3, pues, seguiremos con el mismo proceso. Pero, esto solamente es una explicación para poder entender. Veamos qué vamos a hacer para que se entienda. Vamos a multiplicar primeramente estos. Y eso me van a dar los de aquí, miren. Ah, entonces, ¿cuál es el proceso? Se multiplican los primeros dos y se restan con los segundos. O sea, así, 2 por 1. Voy a ponerlo aquí. 1, 2 por 1. Menos, esto es por regla. Se restan. ¿Quién? El siguiente elemento, que sería 1 por 1. 1, 2 por 1. Ahí ya tenemos los elementos de este. Ahora, ¿cómo tenemos lo siguiente? Va a ser, miren. La primera fila por la segunda columna. ¿Cómo se va a obtener esto? Al multiplicar el mismo método. Sería 2 por 2, miren. Menos, 1 por 1. Escribámoslo acá. Va a quedar. 2 por 2. Menos, 1 por 1. Hasta aquí más o menos llegaría el valor de la matriz. Miren, por lo menos el valor de la matriz. ¿Sí? El valor de la matriz. Vamos ahora a la parte de abajo. Vamos a ver la parte de abajo. Solo nos faltarían los elementos de acá. Miren, ahora va a ser. Ahora vamos a utilizar la segunda fila. Y lo vamos a multiplicar siempre por columna y columna. Vamos con la primera columna. Que sería esta. Sería 1 por 1. Miren. 1 por 1. Menos, menos 1 por 1. ¿Sí? Y luego vamos ahora a obtener los de este, los de esta posición. Entonces vamos a multiplicar este 1 y el menos 1 por la segunda columna. Nos va a quedar 1 por 2. Miren. 1 por 2. menos, 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 menos 1 por 1. Y ahora esperemos. ¿Cuánto nos daría esto? Bien. Lo evaluamos. 2 por 1 es 2. Menos, 1 por 1, 1. Abajo quedaría, 1 por 1, 1. Y aquí, menos 1 por 1, da menos 1 por el menos, más 1. Vamos a ver los de acá. 2 por 2, 4. 1 por 1, 1 por el menos, menos 1. Vamos al de abajo. 1 por 2, 2. menos 1 por 1, da menos 1 por el menos, más 1. Y con eso casi ya lo terminamos. Ahora solo hacemos la última operación. Y eso va a quedar igual. Aquí vamos a poner el último resultado. 2 menos 1 es 1. 1 más 1 es 2. 4 menos 1 es 3. Y 2 más 1 es 3. Y con esto ya hemos resuelto el proceso. Esta es la forma en cómo se debe de operar lo que es producto con matrices. Posiblemente en el próximo video vamos a tratar de abonar un poquito más a esta parte. A esta parte para que ustedes lo puedan entender. Ahora, si ustedes ven la naturaleza del producto de matrices, podemos ver que las propiedades, por ejemplo, la conmutativa, no es totalmente cierto. Porque no es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Aquí estamos. Digamos que este fuera A. Y este B. Al multiplicar A por B nos da esta matriz. Pero multiplicar B por A no nos va a dar igual. Ahora podemos ocupar la otra propiedad que es la conmutativa. Esto lo vamos a tratar de demostrar en el siguiente video. A multiplicado por la operación B por C es igual a la operación A por B multiplicado por C. Y con esto vamos a complementar de alguna forma una introducción a lo que es matrices. Con esto, como lo comenté, estamos introduciendo las matrices. En el próximo video vamos a tratar de complementar lo que es las propiedades más el uso ya práctico del producto de matrices ya en la solución de sistema de ecuaciones lineales. Bueno, si les gustó el video, por favor, darle like. No olviden compartirlo para que otras personas conozcan sobre los temas que estamos viendo en este momento. En este caso, que sería para PH. Porque lo que tratamos es de darle una solución viable al estudiante mediante una metodología fácil. No olviden darle clic para que les lleguen las notificaciones a la campanita. Clic en la campanita porque hay las notificaciones y de esa forma se pueden dar cuenta de los videos que estamos compartiendo los días. Miércoles, viernes, sábado y ahora los domingos con las entrevistas a emprendedores. De mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!